Hola amigos y amigas de YouTube, yo soy Michelle y ella es mi hermano Valeria y les vamos a enseñar cómo cuidar a su casimerito Bueno, espero que les guste Bueno, lo primero, lo primero es tener a su casimerito Miren, este es mi casimerita Zoe, se llama Zoe Este es mi casimerita Chloe Bueno, este miren, tiene los ojos azules, es morenita y su ombligo y su pelito cortito, cortito, cortito Hola Chloe, es de ojos verdes y es morada Su pelo lo tiene un poco largo Bueno, lo primero, lo primero es vacunarlos Nosotros no los vamos a vacunar porque ya los vacunamos en el video anterior Les enseñamos cómo vacunar y vacunamos a este Si ustedes no lo han visto, se los dejen en los comentarios para que lo vean Sí Y denle like Este, bueno No, 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 no Para desalotar esto Este, la vacuna que les toca La inyección Y una esponjita o algodón Bueno, lo que ustedes tengan como esponjita o algodón en su casa Bueno, ahorita mi hermana María les va a enseñar unos tips Bueno, sigamos Lo primero, hay que bañarlo cuando lo compren de Destroyer O como lo adopten Bañarlo, si ya tienen su ropita, póngansela Peínenla, no hay que dejarla con el pelo sueltito Porque le da mucho calor Y no le de comer, no la maltraten Jueguen con ella Y otros tips les puedo dar Para ganar uno de estos tips que les dijo mi compañera Valeria Bueno, mi hermana, les vamos a enseñar como darles de comer Van a agarrarse casi todo Y ya lo que le den A mi se me perdió la cucharita, cuchera Y la de con la mano Miren, ya me queda muy poquito, a ver si está en la cámara Esperen, esperen Ups, se cayó Bueno, sí, tengo muy poquito Y bueno Vamos a darles de comer Vamos a agarrar un puñito Así bien chico, un poquito Miren, esperen Miren, así bien poquito Uy, si no me queda No se ve en la cámara, perdón, pero no se ve Se lo van a echar en su boquita Mira, yo también agarro un poquito Hay que darle poquito porque si no se ahoga Bueno, espero que mi compañera ya Muy bien Contemos hasta veinte y se lo quitaremos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve Veinte Listo, se lo quitaremos Dame unos pequeños golpecitos así Para que se les salga y lo tiran A la otra Bueno, este, luego lo siguiente Estarles sus medicinas Como ya están enfermitas Pues ya están enfermas de la gripa Y aquí en este modo Como en el anterior video Cuando estábamos haciendo el video Se nos enfermaron un poquito de la gripa o calentura Pues aquí tenemos sus medicinas Miren, en este botecito chamoy Que alguien lo conoce Si lo conocen es Lucas Gusto, ¿no? Este, aquí tengo el ni me lo quitan Casero Y acá en este otro botecito Tengo el tenga El tenga ya no se lo damos Porque ya no tiene calentura Bueno Le doy un bote Este, espérenme Mientras Mientras Nos dejo con mi compañera Algo, calentura, agua Perdón El amor Ay, no le lo que venda Con este Cuando se lo daremos Le vamos a dar Pec Pec Poquitas Cortitas Porque no le gusta mucho la medicina Pero se la tenemos que dar Para que esté bien Es como no lo usen Perdón, aquí tengo a mi primo Mateo ¿Eh? Ten, ten tu paneta Bueno, ya llegué Bueno Este Ay, perdón Vamos a agarrarle Vamos a dar Dos gotitas Bueno, fíjense Miren Ay, se cayó Fíjense A ver si se ve una cámara Bueno, así para que se ve una cámara Una Una, dos Ah, se cayó Es que no le gusta Y se le Y se le escupe Bueno, ahora es mi turno Bueno, mientras la limpiaré un poquito Aquí está, mira ¿Qué es la medicina? Pues, todo bien Listo Ay, perdón Ahora le limpiaré yo Miren, yo le limpio Con Pequeño No tengo en esa caja Que yo lo cubro de medicina Se recomiendo que Cuando les vayan a dar La Tenga O la medicina Que ustedes tengan Se la den despacio Porque la escupe Muy rápido Sí, miren Este es el suero Con suero El puchero Este Puchero Este Este Se me ponen En el video Anterior Es el que voy a hacerlo En esta cajita Tengo algodón Agarro un poquito Yo me llevaba el barrito ¿Sale? Sí, le limpio la boquita Pero si es de manera Bueno, van a agarrar Y le van a hacer así Llegaron los pequeños copes Uno, todas Tres 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 Le limpio bien Y si quieren Este Ay, está el mío Oye, está el ¿Cuándo tienes un carrito? Hola Hola ¿Qué quiere, canto? ¿Qué te pasa? Son niños Yo quiero Quiero el El carrito ¿Qué? Esto es Mi hermana Fue por unas cosillas Ya Ya Bueno Ahora les vamos a enseñar Cómo dormir Van a necesitar Tu cosita La miel rosa La miel azul Y van a agarrar Todo Dejen acomodar la cámara Así Van a agarrar Y van a dormir Espera Primero La sacuden poquito Porque luego hay Animalillos Y les pica O puede que se enferme La sacuden bien 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 Miren Les voy a enseñar Con qué estamos grabando Miren Estamos grabando Con un iPad Bueno Bueno Ya que está en sacudirita La van a ponerse en el Bueno Bueno No en el salón En un lugar Como en una camisa Este Como en un algodonchito Van a agarrar Agarran a su casucerito Y lo acuestan Luego la esquina De mía Es izquierda No sé de ustedes Se la ponen Luego la derecha Se la vuelven a poner Y luego lo que les sobre Miren Les sobra un poco Lo pasan hacia atrás Y así les queda Como un tamalito Hay otra forma De cobijarlos Como de Destroyer Como los cobijan Pero yo no los cobijo así Porque No me gustó tan Y además Es muy difícil No podemos Bueno Les vamos a hacer un video De cuando adoptamos A nuestros Sigotitos También tenemos Espumantes Pero Esos ahorita No los Este No los podemos sacar Porque están muy Demasiado Demasiado Enfermos Es que Tienen varicela Es que a ellas Ya les dio Pero Los contagiaron Y como nos dijeron Que Ellas Querían salir En el video Cuando se les quitar La varicela Se lo prometimos Y aquí están En nuestro nuevo video Bueno Espero que Les guste Las dos Del el like Del el like Agreguen las favoritas Comenten Y describan Por si no saben Mi prima Mi hermana Michelle Tiene 10 años Yo tengo 8 años Como les dije Mi hermana Donde like No like Y Mándenos Un comentario Pero que no sea grosero Por favor Adiós No